¡Ven que atrapa! ¡Nino y no dañe! ¡Y habla de Paraguay! ¡Suena! ¡Un talento del barrio! Ya no puedo ni comer Sé que no te puedo olvidar Ayúdame, ayúdame Sin ti no puedo vivir más Y sigo así Y sigo así Es que mi vida sin ti No puedo vivir, no Ya no quiero más ni comer Estoy extraño, mi amor Amor, estoy extraño, mi amor Ay, Dios mío, ayúdame ¡Oh, no! Sé que siempre Y habla de Paraguay ¡Suena! ¡Un talento del barrio! Todo quedó en el ayer Nánimas en nuestro altar Oh, no Tú eres mi alma gemela Sin ti no puedo respirar Sin ti no puedo respirar Y sigo así Sin ti no moro Y sigo así Es que mi vida sin ti No puedo vivir, no Ya no quiero más ni comer Estoy extraño, mi amor Amor, estoy extraño, mi amor Ay, Dios mío, ayúdame Oh, no Oh, no Oh, baby, I and I, friend Ya no tengo nada Porque le cuide Que soy más solo que un güey Dime por qué nuestro amor tuvo que terminar Por qué nuestro ego no logró dominar Acabando con todo lo que puede raptar Tú eres mi alma gemela y no te voy a olvidar Y eso pa' que en otra vida nos volvamos a encontrar Oh, baby, I and I, friend Y sigo así Sin ti no moro Y sigo así Es que mi vida sin ti No puedo vivir, no Ya no quiero más ni comer Oh, oh, oh Estoy extraño, mi amor Amor, estoy extraño, mi amor Ay, Dios mío, ayúdame Ay, Dios mío, ayúdame De Paraguay Suena Talento del barrio La cumbia César, sí, papá César, sí, papá